Nychos es un artista grafitero que nació en 1982, actualmente tiene 39 años y es reconocido por sus obras que retratan la anatomía de personas y animales en su gran mayoría. Sus obras las podemos ver en paredes de todo el mundo, mientras que sus obras sobre lienzo y dibujo se han mostrado a nivel internacional en algunas galerías. En 2015 su trabajo fue recogido en el documental The Deepest Difts of the Burrow, lo más profundo de la madriguera, que describe sus experiencias como artista tratamundos. Ahora veremos un fragmento del tráiler del documental. En febrero del año 2019, Nychos vino precisamente a Bogotá y nos dejó 5 grafitis, incluso estos están posteados en su cuenta de Instagram. El primer grafiti fue este, y en la descripción de la foto comentó un poco de la experiencia que tuvo al llegar a Colombia. En resumidas cuentas, contó que estaba muy enfermo, incluso tuvo que ser hospitalizado. Fueron días difíciles de superar, no tenía energía para nada, ni siquiera tenía la capacidad de responder los mensajes que le enviaban. Aparentemente Nychos contrajo dengue, pero luego de superar sus días en el hospital, estuvo listo para salir a pintar las paredes de Bogotá, con los grafitis que les muestro a continuación. Este es el grafiti del primer post de Nychos. A esta obra la llamó Fusión, y fue la segunda que realizó, y la dirección en la que estaba ubicada es la carrera cuarta número 1727. Al parecer las puertas que contenían el grafiti están desaparecidas, pero no encontré más información al respecto, ni de su paradero o de un posible comprador. Este fue el tercer grafiti, y lo llamó Street Croc Skeleton. Y esta es una foto de Nychos realizando el grafiti. Este fue el cuarto grafiti que hizo Nychos, y lo describió como una ayuda curativa, y una imagen de él haciendo el grafiti. Y con este grafiti se despidió de Colombia, y para este punto aún se estaba recuperando de la enfermedad. Nychos define su trabajo como una fusión de grafiti, heavy metal, dibujos animados y anatomía. Cosas que fueron influenciadas mediante su gusto por los cómics, pues de niño veía la explosión y la energía que yacía en ellos. En la mayoría de sus obras sobre lienzos y morales, los personajes se ven abiertos y se le ven las entrañas. Aunque también, Nychos implementa el uso de la traslucidez, para crear un efecto de rayos X en sus obras. Después de años experimentando con el efecto de los cortes, el artista evolucionó, para encontrar nuevas composiciones que representarán el interior de sus personajes. Trabajar con estos nuevos estilos, le permite agregar más detalles en cada capa, logrando resultados más realistas. Sus obras están expuestas en exposiciones y muros de toda la geografía mundial, aunque es en Estados Unidos, Australia, y su Austria natal, donde más obras suyas podemos encontrar. Nychos también realiza disecciones en personajes de la cultura pop, como por ejemplo, la sirenita, Barbie, Spider-Man, Batman, Mario Bros., el maestro Yoda, Darth Vader y otros. En el mundo de Nychos, Bob Esponja tiene un esqueleto, y siempre hay algo malvado debajo de cada cosa. Todo esto siempre impulsado por la adrenalina visual de los cómics, el heavy metal y el graffiti. Nychos rinde homenaje a estos inmortales héroes de dibujos animados, abriéndolos y dándoles sustancia humana. También usa imágenes sutiles como el plástico entre el vientre de una orca, entretejiendo comentarios políticos y críticos a la perfección en sus piezas. Con el paso de los años, su minucioso talento para interpretar la anatomía y llenar de detalles las obras, le ha proporcionado una gran repercusión a nivel mundial. A Nychos, quien actualmente vive y trabaja en Rabbit Age Movement, su estudio y espacio de arte ubicado en Viena.